Hola, soy Sankarra y hoy os voy a explicar cómo he creado este tablero modular simulando una nave espacial con distintas secciones y distintos cuadrantes que si los vas girando cambias completamente el mapa con el que vas a utilizar este tipo de cuadrantes que he utilizado lo he hecho con un material reciclable que es muy barato y muy manejable y aunque no lo parezca es cartón es muy ligero y la verdad es que es muy 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 consistente esto está duro, esto aguanta bien pues muy bien, con esto lo que podemos hacer es construir de una forma muy sencilla varias secciones que yo tengo aquí y completas un mapa distinto por el cual al utilizar esto usas las figuras las puedes meter, este por ejemplo no puede entrar por aquí sin embargo este si puede acceder a este sector, aquí ya está cerrado pero sin embargo si giramos el módulo podemos conseguir que ya pueda acceder por aquí esto creo que es muy sencillo y a veces no tenemos sitio donde guardar todas estas, nuestras escenografías, nuestros wargames entonces esto lo bueno que tiene es que si lo vas apilando ocupa menos espacio y creo que es una forma sencilla de como podéis utilizar un tipo de juego bueno, quiero deciros que he hecho varias secciones esta es una sección grande secciones más pequeñas esto bueno ya lo vais viendo vosotros como queréis utilizar que tipos de secciones si son secciones de 8, secciones de 16, secciones de 9 lo vais viendo vosotros yo creo que esto es para aportaros una idea de como puede ir quedando y creo que es una forma sencilla de hacerlo a continuación os voy a explicar el paso a paso bueno, el siguiente paso es cortar el cartón yo he cortado este cartón de 8 por 8 centímetros vosotros a vuestra elección y seguidamente tengo dos aquí que tienen una flecha de dirección y porque es por el paso que os voy a explicar ahora mismo he cogido unos palitos de brocheta y lo que tengo que hacer es a ver si se ve bien en el lado corrugado del cartón los he metido y los voy a pegar para que tenga algo más de consistencia el cartón los metes le das un puntito de cola a cada extremo o le metes un poquitito de cola en el medio eso ya como vosotros vayáis viendo y en el siguiente paso que tengo aquí ya les tengo pegados y bueno, con esto lo que consigo he puesto una flecha de dirección para que veáis la dirección en donde van los palitos de brocheta hendidos y ahora, a la hora de pegarlo los pegas este en esta dirección y este en esta otra ¿por qué? porque así consigues muchísima más consistencia y esto es muchísimo más resistente prácticamente no se te va a romper nunca de ahí que aparte de ser ligero sea muy resistente a la hora de jugar aquí tengo el ejemplo en el que ya la tengo pegado las dos partes del cartón están pegadas con sus palitos de brocheta encontrados y he puesto unas líneas para delimitar los pequeños cuadrantes que llevan dentro ¿por qué? porque yo he cortado unas cartulinas negras de 3,5 por 3,5 que pegaré en este sector esto lo puedes pegar con un pegamento de barra y así consigues tener delimitado un poco lo que es el el habitáculo de lo que quieres hacer muy bien como siguiente paso aquí ya lo tengo pegado ¿veis? están pegados los cuatro cuadrantes de cartulina negra y lo que he querido hacer es una pequeña barrera de ahí que tenga estos palitos que son de madera de balsa ya sabéis estos palitos que se utilizan para hacer polos bueno les he numerado y tiene un sentido ¿por qué? porque cuando yo quiero ponerlo en un borde os habréis dado cuenta que el 1 y el 2 son de distinta longitud al ponerlo en la esquina lo que consigo es que tanto este que es la longitud inicial no invada el cuadrante al lado y el otro este pequeñito tampoco invada el cuadrante siguiente el número 3 es para ponerle encima esto es una recreación ya sabéis que esto lo tenéis que ir pegando y el 4 y el 4 de este otro largo ¿por qué? porque al hacer esto tenéis muchísima más consistencia en el cuadrante y conseguís que no se suelte lo pegáis y entonces es un modo como de enladrillar ahora vamos a hacer en este paso ya lo tengo pegado ¿veis? que está resistente aprieto fuerte duro y muy resistente y ahora voy a proceder al paso de pintado de este cuadrante bueno el cuadrante ya lo he imprimado en negro y también he pintado esta sección lateral de color blanco ¿por qué? porque se necesita si lo quiero pintar luego de amarillo ya que el amarillo sobre el negro coge un color avergado que no me acaba de convencer para pintar todo este tipo de cuadrantes que tienen muchísimas secciones de una forma rápida y ágil he decidido utilizar una esponja que he recortado en varios tamaños las tengo numeradas y tienen un sentido la esponja número 1 que está recortada un poquitito más pequeña que el cuadrante de cartulina de 3,5 para que cuando proceda a tamponar la superficie no me salga con un color metálico la esponja número 2 lo que consigo con ella es hacer exactamente lo mismo pero dentro de la superficie y así lo que es delimito otro color distinto dentro de los cuadrantes y la esponja con número X es una esponja especial que he hecho para tamponar esta parte de aquí ya que la número 1 invadiría toda la zona y me la mancharía a continuación voy a proceder a pintarlo bueno aquí ya tengo preparado la pintura que la he echado es muy poca cantidad porque necesito hacer solo este sector de cuadrante y voy a utilizar la esponja número 1 para tamponar esto lo he esparzo bien porque tampoco quiero que que quede un solidez completa en el cuadrante y ahora la forma de proceder es lo ajusto ¿habéis visto? sencillo es muy sencillo le doy la vuelta un poco para dar un poco más de textura y con eso consigo este efecto bien con la esponjita número X cojo un poco más de producto e incido en el cuadrante vamos a ver así para que veáis como queda podría incluso arrimarme un poco más porque yo ya la hice un poco pequeña porque reconozco que estos recovecos a veces son un poco complicados luego de pintar entonces de esta forma habéis visto que ha quedado de un color metálico vosotros si le queréis dar otros colores metálicos una textura diferente pues aquí tenéis la idea ahora voy a proceder a otra sección de pintura otro tamponado bueno ya ha secado el color metalizado que he puesto es el color cota de malla y ahora voy a proceder a utilizar un color metálico un azul metalizado para hacer un poco más de contraste con la esponjita número 2 que es un poco más pequeña que la 1 y procedo a tamponar así sin miedo porque entra prácticamente en todos los espacios le doy un poco generoso ya que es en el centro y le da más contraste y así consigues el efecto deseado lo voy a acercar un poco para que veáis como queda este color azulado voy a proceder a otro tamponado tercero con una esponjita extra para darle el metalizado de color morado que creo que le va a dar el efecto deseado y envejecido a continuación bueno ya ha secado la sección con el color metalizado azul y ahora voy a utilizar un color metalizado morado he recortado una esponja extraordinaria con la letra E para poder hacer un tamponado más pequeñito dentro del azulado he recortado la esponja mucho más para que quepa y tampoco quite el color azul en el cuadrante que he hecho bueno vamos a utilizarlo tampono de esta forma esparza un poco el producto un poquito solo pero bueno le va a dar una textura y un acabado ideal vamos a ver lo veis ¿no? también os habréis dado cuenta que he pintado esta sección de color amarillo para así que veáis como ha quedado ya que lo pinté de blanco previamente y estas rayas que hay aquí para poner los barrotes tanto de amarillo como de negro lo he conseguido utilizando esta madera de balsa de los palitos de polo que os dije antes la pongo aquí y con un rotulador fino delimito por un lado y por otro además para no equivocarte he puesto una X en los sitios donde lo voy a pintar de color negro y en este lado en el que sale la sección y se ve el corte lo pintas de negro y así disimula mucho más ese es un pequeño truquito a tener en cuenta a continuación voy a pintar eso de color negro bueno voy a proceder con la pintura de esta sección para poner los barrotes de color negro voy a utilizar este tipo de pintura que se compra en cualquier tienda de pintura habitual es satinada y lo que consigues con ello es tener un producto bastante grande y consigues que los barrotes queden perfectos lo voy pintando y así consigo pues que se delimite la zona veis que estoy pintando en la sección donde tengo la X para así no equivocarme son pequeños trucos pequeños consejos que a veces hay que tenerlos en cuenta porque cuando pintas muchas de estas llega un momento que te puedes equivocar pues sin embargo si sigues los pasos o las estás haciendo en serie si sigues estos consejos yo creo que no te vas a equivocar veis como queda el efecto a continuación voy a dejar lo que sé que un momento y os voy a enseñar otro pequeño truquito para hacer unos tachones de color dorado bueno aquí tengo el paso anterior más el paso que he ejecutado hace un momento y como podréis ver la diferencia es clara como ha quedado el color acerado sobre la cota de malla y en este otro al ponerle el morado le da otra sensación distinta esto es una gama cromática vosotros podéis elegir la que os parezca y la cosa es tener alguna idea ahora mismo voy a proceder a poner unos tachones unos tornillos unas tuercas para que quede complejo industrial dentro de lo que es el pecio espacial ya que esto es un ambiente futurista y para ello utilizo un tintado dorado antiguo dorado viejo utilizo un pincel fino y lo que consigo hacer es esto me dedico en los cuadrantes en los bordes y pongo un pequeño puntito en cada lado resalta muchísimo más y le da más realismo ahora en el momento que los tenga todos hechos lo veréis ¿por qué? porque si podéis poner un relieve en este tipo de escenografía el problema que tenéis es que si ponéis las miniaturas a veces al tocar la peana te lo puedes saltar y así de esta forma lo que haces es emularlo ¿veis? queda una forma sencilla y bonita y creo que es original para cualquier tipo de escenografía este es el consejo que os doy y con esto doy por terminada el tutorial ahora os voy a enseñar como quedan unas cuantas y a ver si os gusta bueno con la pieza que ya he terminado y he pintado en este tutorial veis que se inserta perfectamente en el terreno con las otras plantillas que ya hice anteriormente con lo cual puedes conseguir cambiar el terreno de juego e insertar pues las miniaturas para poder jugar que es lo más lo más bonito y lo más sencillo que lo tenéis es hacer eso jugar porque lo que interesa es eso ¿qué hemos conseguido con esto? pues mira esta figura que tiene una peana un poco grande la podéis insertar perfectamente en cualquier tipo de cuadrante para evitar que los tachones que os estaba comentando antes interrumpan o entorpezcan el movimiento de ella en estas otras peanas que tengo he utilizado la técnica de laca de bombilla para simular sangre fresca que bueno en otro tutorial os los voy a explicar y luego también os puedo decir que he utilizado unos cuadrantes que tienen unas letras porque cuando creé este tipo de escenografía utilicé láminas de imán que se utilizan para poner las pizarritas en la nevera que son flexibles y las recorté sustituyendo la cartulina negra por una de ellas luego lo imprimé y le he puesto el símbolo para saber que esta peana está imantada este cuadrante y puedes poner ahí un elemento de escenografía que tenga una base magnética o una base metálica y así no se te mueva en el terreno de juego este es mi tutorial espero que os haya gustado en caso afirmativo darle al like y bueno si os gusta mucho os suscribís y como me lo han pedido porque siempre se me olvidan los tutoriales hoy voy a decir oh yeah